Gracias por estar con nosotros, llegamos a los 22 departamentos gracias al canal 13, a 13 visión de la televisión guatemalteca y también a los Estados Unidos gracias al canal 429 de DirecTV, gracias por estar con nosotros. Esto es Impacto Informativo, a continuar en el contexto y tras el ingreso del invierno a suelo guatemalteco, las autoridades de Provial se han declarado en alerta y mantienen el monitoreo constante debido a los daños que sufren principalmente las carreteras. De hecho, Juan Carlos Aquino, quien es portavoz de la institución en mención, señaló que los derrumbes aumentan durante estas fechas y los lugares más afectados en este momento son la ruta al Atlántico, la carretera interamericana en áreas cercanas a Tecpan también y en el municipio de Misco, la cumbre de Alaska y la ruta a las Verapaz. Las autoridades hacen, por supuesto, el llamado a la población en general a conducir con mucho cuidado. Recuerde, los accidentes de tránsito aumentan también durante la época de invierno. Continuamos hablando de las secuelas que ha dejado ya este invierno 2021 y hablamos ahora específicamente de la saturación de los suelos y la repercusión que tiene también en algunos ríos de nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias. Las condiciones del clima y continuamos hablando de las secuelas. Conscientes del riesgo que se enfrenta cada vez que llega el invierno a Guatemala, las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se preparan ante posibles eventualidades que impacten el sector agrícola, sobre todo por el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico. Sobre el tema se refirió este martes el titular del MAGA, José Ángel López, quien aseguró que el ministerio a su cargo se declaró en estado de prevención y en alerta. Mencionó que las oficinas del MAGA a nivel nacional están informadas sobre las acciones que se deben ejecutar al momento que las siembras estén bajo riesgo de desastres por lluvias. Los daños que hasta ahora se tienen sobre cultivos son mínimos, según el ministro de Agricultura. Recordó que la cartera todavía trabaja en las comunidades donde impactaron las tormentas Eta e Iota en noviembre del año pasado y que se sigue destinando apoyo a las poblaciones afectadas. Las autoridades recomiendan a la población extremar los cuidados respectivos, ya que el invierno se ha establecido en el país, así como la temporada de huracanes en el Atlántico. El Incibume recuerda que este año se espera un invierno bastante copioso, lo que aumenta el riesgo de cualquier tipo de incidente. Por favor, mucha precaución, amigo televidente. Por favor, tome nota, amigo televidente. Le vamos a presentar a continuación un servicio T13, una historia que encontramos en Huehuetenango y una madre de familia clama en esta oportunidad por ayuda para su pequeña que padece leucemia y también hidrocefalia. Por favor, mucha atención a esta historia. La menor que usted observa en su pantalla es Dulce Carolina Sales Gregorio, de cuatro años, quien es originaria de la aldea Chejoj, del municipio de San Sebastián, Huehuetenango, y padece de hidrocefalia y leucemia, enfermedades que la tienen al borde de la muerte, según lo indica su progenitora, quien con lágrimas solicita ayuda de la población, ya que ellos son de escasos recursos económicos. Dulce ha sufrido desde su nacimiento y actualmente ya suman cinco las operaciones a las que ha sido sometida. Yo estoy pidiendo una ayuda por la nena, más que todo, ella está operada, está operada, los asesoritos, dejar unos papeles para que nos compramos esta medicina, especialmente para convulsión de ella, es que ella está convulsionando. Tal vez algo, tal vez algo, lo que pueda nos ayudar, más que todo, siempre estamos un poquito de descaso, por los pañales, por todo lo que necesita ella. Ella está operada, tiene cinco operaciones, la operada en su columna y la operada en la cabecita. Si esta historia tocó su corazón y desea apoyar a la familia para salvar la vida de Dulce, puede llamar a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Con imágenes de Ismael Fabián, reporta Daniel Méndez. A información de Último Minuto, amigo televidente, tiene que ver nuevamente con violencia e inseguridad. Hace apenas algunos minutos le llevábamos actualización acerca de la captura de los principales sospechosos de asesinar a una mujer. Otra mujer fue asesinada en un municipio aledaño de Ciudad Capital. Ya en breve le llevamos el detalle completo. Por ahora le vamos a presentar otra historia inspiradora de otro guatemalteco. Él es Julio Lemus y por toda la situación de la pandemia también se ha visto en varias dificultades. Le vamos a presentar a continuación su historia y también cómo lo puede ayudar. Queremos compartirle la historia de Julio Lemus, conocido como Payasito Sonrisitas. Él durante muchos años se desempeñó como socorrista. Sin embargo, actualmente, ante la falta de empleo, pues ha tenido que ingeniársela para ganarse la vida de una forma honrada. Julio, buenos días a las personas que me están viendo. Fíjate que, como te comentaba, yo fui bombero 24 años en la estación de Villacanales, bombero voluntario. Pero por la pandemia, vamos, se llegaron a las discusiones que ya no pude estar en la guardia permanente. Pero la idea fue a mí, vender bombones porque hay que sostener a la familia. Y gracias a Dios ahí los niños pasan comprando bomboncitos, se ríen y toda la cosa. O sea, que esta foto no se han tomado. Todos los días bajo el sol, bajo la lluvia, bastante desgastante a veces. Sin embargo, la familia en casa te espera y te motiva para vender día con día, ¿verdad? Sí, fíjate que sí, porque después hay mis hijos, ahí están esperando, ¿verdad? Es cansado porque es cansado, pero como decimos, las bendiciones vienen de arriba. Pagasito Ricitas, quien, pues es el personaje que ha adoptado él luego de quedarse sin empleo. Y afortunadamente, él con la frente en alto sale día con día a las calles en busca de esas monedas que permitan llevar el sustento a su hogar para pagar las necesidades básicas como el gasto de renta, alimentación, estudio para sus hijos. Hoy nos demuestra que la gente que quiere salir adelante lo puede. Siempre hay que buscar el ingenio para lograr hacer las cosas de cierta manera. Tiempos de coronavirus. Mucha atención. En este momento vamos a actualizar la situación de la pandemia en suelo guatemalteco. Se lo habíamos adelantado y continúa siendo alarmante, sobre todo por la cantidad de casos que se registran cada 24 horas. Tiene usted ya en pantalla esta última actualización que refleja que ayer lunes 31 de mayo del 2021 las autoridades de salud realizaron un total de 6,275 hisopados. Ya se lo comentaba, hablamos de 1,416 nuevos casos en apenas 24 horas. Hablamos entonces de 1,416 personas que han arrojado positivo para ese hisopado. Lamentablemente, 18 personas más han perdido la vida en fechas anteriores, ninguna en las últimas 24 horas. Le mostramos cuál es la situación general. Lo tiene usted ya. 255,833 casos se han registrado en suelo guatemalteco desde que inició la pandemia. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han recuperado 234,775 personas. Lamentablemente, y por eso hacemos cada noche el llamado para que usted no baje la guardia, hablamos ya de 8,183 víctimas mortales. Lamentable lo que ha ocurrido. Ya hablamos de 8,183 personas que han perdido la batalla en contra del COVID-19. Y además, continúan siendo portadoras del virus 12,875 personas. Por favor, amigo televidente, recuerde utilizar la mascarilla, utilizarla bien puesta, el lavado de manos constante. También es importante utilizar gel a base de alcohol y a toda costa también evitar las aglomeraciones. Gracias por continuar con nosotros. En breve le vamos a presentar la historia que hemos titulado Ojo por Ojo. Es trabajo de Germán Cabrera, el Casanoticias. No va a creer lo que se documentó esta vez en la zona 1 capitalina. Ya le vamos a llevar el detalle completo. Por ahora vamos con un servicio T13. Por favor, también mucha atención a esta historia. Es la historia de Cristóbal, un hombre que por más de 40 años prestó su servicio a los bomberos voluntarios. Y hoy necesita de nuestra ayuda. Mi nombre es Cristóbal de Jesús Carranza. Soy bombero voluntario. Estuve más de 40 años de servicio en lo que es el pueblo de Villacanales. Ayudé a mucha gente. Y pues presté servicio a donde quiera, ya que se arriesga mucho va, pero me gusta ese trabajo de bombero voluntario. Pero ahorita no puedo trabajar porque me quedé sin mis dos piernas. Él es Cristóbal Carranza. Como lo ha indicado, más de 40 años de trabajar como bombero sirviendo a Villacanales. Lamentablemente hace tres años su vida cambió radicalmente. La diabetes provocó que la amputaran ambas piernas. Cristóbal, como me comentabas, bombero por mucho tiempo sirviendo a la población guatemalteca, arriesgando incluso tu vida. Actualmente el panorama cambia y ahora te ves con la necesidad de pedir apoyo sentado en una silla de ruedas. Claro que sí, todo el panorama cambia, pero yo primero también le doy gracias a Dios también por estar así sin mis piernas. Y pues bueno, seguir adelante luchando para poder sostener un poco que la gente, como repito, de buen corazón y pues doy gracias por todo. En este caso, la gente que te mira, el apoyo que te pueda brindar económicamente y también para una silla de ruedas que te pueda permitir un desplazamiento mucho mejor. Claro que sí, si la gente pudiera pues darme una silla de ruedas, pues yo se lo agradezco bastante para poderme movilizar, vaya que estas tiguitas que tengo, pues ya no mucho, ya no están muy en buenas condiciones, ya que ya está muy deteriorada. Más de 40 años sirviendo a muchas personas que ni siquiera conocía, arriesgando su vida durante todo tipo de emergencias, ataques armados, incluso inclemencias del tiempo. Ahora, él pide su apoyo para salir adelante con cualquier tipo de ayuda. Usted puede comunicarse con él al número telefónico 3655-0206. Su ayuda será de bastante beneficio para don Cristóbal que actualmente se encuentra postrado en una silla de ruedas a consecuencia de la diabetes. Repetimos el número telefónico, amigo televidente, 3655-0206, para que usted pueda canalizar la ayuda para don Cristóbal, 3655-0206. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos, una de las historias más impactantes de las últimas horas, todos los detalles capturados en la zona 1 capitalina por nuestro amigo y colaborador Germán Cabrera, El Metido. No se puede perder este trabajo de T13 Noticias, enseguida estamos de regreso. T13 Noticias, enseguida estamos de regreso.